Veníamos conversando sobre la necesidad de empezar a generar un espacio dentro del justicialismo nacional que empezara a plantearse fundamentalmente cómo iba a ser el futuro del justicialismo desde el 97 hacia el 99, fundamentalmente del 99 en adelante. La idea nuestra es promover un ámbito progresista dentro del justicialismo que traiga la discusión que se está dando la sociedad como históricamente lo hizo el justicialismo que se está dando fuera de la sociedad dentro del justicialismo en un diálogo absolutamente abierto terminar con las discusiones o los debates clandestinos para dar un debate de cara a la sociedad que nos permita retomar la iniciativa política y que nos permita convocar a los sectores progresistas como dijo Román con toda claridad de las otras fuerzas políticas para que nos ayuden a sintetizar las respuestas que hoy la sociedad argentina es la esperanza. El fondo de financiamiento educativo, la modernización laboral como la entendemos nosotros, la ley de ética pública en la cual hay una interriana que la promovió la doctora Sara Mavé y que se destrabe el Consejo para la Magistratura porque realmente queremos que este tema mejore el Poder Judicial internetino.